Tormenta mortal en el Pacífico y pone en alerta a Estados Unidos, a California precisamente. Esta tormenta provocó inundaciones en las calles y deslizamientos de tierra y además rescates en el sur de California este comienzo de semana. El Departamento de Policía de Los Ángeles informó decenas de colisiones de tránsito con heridos desde que comenzó la tormenta, mucho más de lo habitual, mientras que la jefa de bomberos de la ciudad dijo que sus equipos habían respondido a al menos 130 incidentes de inundaciones hasta el lunes por la mañana. Los funcionarios de Los Ángeles informaron de 120 deslizamientos de tierra y flujos de escombros en toda la ciudad y al menos 25 estructuras dañadas por fuertes lluvias o por deslizamientos de tierra hasta el lunes por la noche. Sin embargo, las inundaciones plantearon un peligro considerable. Allí los equipos de rescate sacaron a decenas de personas a un lugar seguro en todo el estado, en su mayoría automovilistas que se quedaron atrapados en sus vehículos por el aumento del nivel del agua cuando intentaban conducir por carreteras inundadas. Así fue que dijo el portavoz de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador.